Bueno, tiro parabólico. Ahora tenemos un acantilado de 200 metros de altura y lanzamos desde aquí un proyectil con una velocidad inicial de 50 metros por segundo formando un ángulo de 30 grados. Va a seguir una trayectoria parabólica con esa forma más o menos. En un tiro parabólico hay una composición de movimientos. Por un lado hay un movimiento rectiluniforme en X porque hay una aceleración y lo que te he dicho es que si yo me pusiera un barco aquí y siguiera el cuerpo a una velocidad constante al final me caería encima. Pero en el eje Y se hay una aceleración. La velocidad al principio es esta y va bajando hasta que se convierte en cero y empieza a caer. Yo lo primero que hago siempre es descomponer la velocidad en las componentes que tiene. La velocidad inicial tiene dos componentes. Velocidad inicial de X y velocidad inicial de Y. Si este es el ángulo, por trigonometría básica, el seno del ángulo es el cateto opuesto que sería este que es V inicial de Y partido de la hipotenusa que es la velocidad inicial. Y el coseno del ángulo es V inicial de X partido V inicial. Cateto contiguo partido la velocidad inicial. De ahí puedo despejar que la velocidad inicial de Y es velocidad inicial por seno de alfa y la velocidad inicial de X es velocidad inicial por coseno de alfa. Entonces, hemos dicho que en el eje X hay un movimiento rectiluniforme. La fórmula es X igual a X inicial más la velocidad en X que no cambia por el tiempo. ¿Dónde pongo el sistema de referencia? Yo lo pongo aquí, en la base del acantilado. De modo que el espacio inicial en X es cero y el espacio inicial en Y, en este caso, es 200 metros. En el eje Y hay un movimiento rectilíneo y formamento acelerado, cuyas ecuaciones son velocidad en Y es la velocidad inicial en Y más la aceleración por el tiempo y la altura es la altura inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces, sustituyendo, me quedaría que el espacio recorrido en X es el espacio en X inicial, que es cero, más la velocidad en X, que es 20, digo 50, por el coseno del ángulo, por el tiempo. Operando me queda... 43,3 T Y La velocidad en Y sería la velocidad inicial en Y, que es 50 por el seno de 30, más la aceleración, que es menos 10, la de la gravedad, vamos a poner que es menos 10, por el tiempo. Esto es 50 por el seno de 30, 25, menos 10T. Y la altura es igual a la altura inicial, que es 200, más la velocidad inicial en Y, que es 25, por T, más un medio de la aceleración, por el tiempo al cuadrado. Y lo que me piden normalmente es el alcance total, que se alcanza cuando la altura es cero. Si la altura es cero, me queda una ecuación de segundo grado, que es 200, más 25T, menos 5T cuadrado, igual a cero. Que si la hago, me da... Menos 5, 25, 200. Me da... Por un lado, 9,3 segundos, y por otro, menos 4,3 segundos. ¿Qué sentido tiene esta solución? Tiene todo el sentido. Esta es el tiempo que tardaría si la lanzáramos desde aquí. Tardaría 4,3 segundos en llegar aquí. Pero esa no la consideramos porque es negativa. ¿Cuál es ese alcance? Pues sustituimos el tiempo, que es 9,3, en la X, que es el espacio recorrido en X, y me da... 43,3 por 9,3, 402,69 metros. Aquí los datos están más o menos bien, 400 metros está bien. Esto es el alcance. Y la altura máxima, lo voy a hacer aquí. La altura máxima es... Cuando la velocidad en Y es cero. Empieza a subir y hay un momento en que se para y desde ahí empieza a bajar. Entonces ahí es la altura máxima. La velocidad en Y es cero. Y la fórmula es... 25 menos 10T igual a cero. De aquí sale que el tiempo que tarda es 2,5 segundos. Antes nos daba la mitad justo porque salía a la vez que en el mismo sitio en el que llegaba. Pero aquí no, porque sale desde aquí. Y la altura sería sustituirla en Y. Sería 200 más 25 por 2,5 menos 5 por 2,5 al cuadrado. 231,25 metros. Tampoco sube tanto, solo 31 metros desde que sale. Y ya está ahí. Bing, bang. ¡Gracias!